Decidí estudiar esta carrera porque me gusta la malla curricular que ofrece la universidad, la infraestructura que ofrece y también porque es una universidad acreditada. Decidí estudiar porque la carrera está acreditada en esta universidad y creo que tiene las competencias suficientes como para desarrollarme como profesional. Tenía muy buenas recomendaciones de la autónoma. Mi hermano había estudiado acá y las becas que ofrecían me facilitaban el estudiar ya que no tenía los recursos económicos para poder acceder a otro tipo de universidad. Mi experiencia en la universidad ha sido bastante buena. Tengo muchos compañeros hasta el día de hoy que somos muy amigos y también por el tema de la calidad docente. Siempre los profesionales de la universidad nos estuvieron guiando en nuestro camino profesional. Mi experiencia en estos cinco años ha sido buena. He tenido buenos profesores, he aprendido harto, he formado amistades también y creo que puedo seguir formándome como profesional gracias a esta universidad. La verdad es que me gustó mucho sobre todo la calidad de los profesores. Siempre tratando de que haya un buen clima dentro de la sala, siempre muy disponible a ayudarnos y eso es lo que más me llamó la atención de los profesores de esta universidad. Todas las personas que ingresan a la Universidad Autónoma de Chile yo les aconsejo que elijan acuerdo a su vocación. Esa es la clave fundamental para elegir una carrera correcta y también sobre todo si es en esta universidad que es de calidad. Que tienen que seguir su vocación porque lamentablemente a veces entramos en esta carrera y sin saber bien lo que nos podemos dedicar o a qué invito nos vamos a ir y con el tiempo nos vamos dando cuenta que no puede ser que no sea lo nuestro. Que no se dejen guiar por el entorno, que estudien algo que realmente les gusta porque cinco años son bien sacrificados, hay que estudiar mucho y si lo hacen por otra persona en el camino van a ir perdiendo el hilo. Es mejor que estudien lo que quieran, que se tomen el tiempo para tomar una decisión correcta pero que estudien lo que realmente les guste. ¡Gracias!